A ver ya temprano en la mañana, estamos resolviendo, montando eje nuevo para salir a practicar y hacer los ajustes nuevos en el motor, motor enviado por AKT Racing Team, por Gonzalo Aponte, vamos a ver que dice. Bueno gente, nos encontramos aquí directo desde el autódromo Zuni, ya los muchachos ya tuvieron la oportunidad de poder salir a dar el braking esta mañana en el motor. Desautamos el motor unas varias vueltas, hemos 19 vueltas, cuando salimos a probarlo tuvimos una avería con el eje, pero vamos para adelante, hay mucho más conrada aquí. Bueno pues vamos a seguir por aquí, los muchachos trabajando aquí, miren, miren, enviando los discos, dejando todo así que al lado, miren el motorcito nuevo de Gonzalo. Directamente desde los Estados Unidos, y como, que has podido notar en cuanto al motor, que tienes que decirnos, claro sabemos que no tiene mucha oportunidad, pero como se escucha el motor, como se ve todo. Se ha comportado muy bien, se ha comportado muy bien, estamos desajustando todavía para empezar a setear completamente, nos quedan dos días, vamos a ver que pasa. Bueno pues aquí tenemos el gocal de Andrés Martínez. Bueno, todo ha sido excelente aquí en Santo Domingo, en la pista, mi nombre es Iván Castillo, con Rodin Master, y estoy loco por que llegue el domingo para empezar a correr. Saludos. Por aquí tenemos unas tomitas de varias de las máquinas que están aquí ya, en el Autódromo Zunitz, en la tarde de hoy, viernes para su práctica. Por aquí otro de los pit de los muchachos con sus máquinas. Y tenemos un par de los guards, ya en práctica, libres. Por aquí tenemos a Alan Giraldi, el hombre que se encarga de bregar con la gente de Puerto Rico. Alan, ¿qué tienes que decirnos? ¿Cómo te sientes? ¿Qué expectativas tienes para este fin de semana aquí con el kartismo? Bueno, aquí con el equipo de Jarlick Karting School, en todas las categorías estamos entre los primeros tres, con la misma persona de Puerto Rico, con Andrés y Iván. Tenemos una expectativa de poder llevar al podio, de los primeros tres, y trabajando duro para poder tener un buen resultado. Bueno, pues ya ustedes escucharon a Alan Giraldi. ¿Este circuito de este fin de semana es diferente a los que se han hecho anteriormente? Sí, todos los circuitos, todas las carreras tienen un trazado diferente. Ok, muy interesante. Se corre hasta boli y al contar el reloj en cada fecha. Bueno, pues ya ustedes saben, aquí vamos a continuar con Radazón.com desde República Dominicana. Y recuerda que siempre tenemos más y diferente para ti. ¡Nos aos pasos de este fin! Más por favor, ya que es cierto, ¡está listo! ¡Verdad! 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 ¡Selínhamos! ¡Verdad !